Todavía tenemos algunos días fríos esta primavera, pero ¿qué dices si empezamos a prepararnos para los días más calurosos? El clima más cálido aumenta nuestra energía para trabajar más en nuestros jardines y pasar más tiempo al aire libre. Centrarnos en la seguridad eléctrica puede ayudarnos a disfrutar esos días un poquito más esta primavera. Siga los siguientes pasos de seguridad eléctrica para ayudarlo a mantenerse libre de lesiones. Hemos hablado de las escaleras en videos anteriores, pero nunca está de más recordar el peligro que pueden ser cuando no se usan correctamente. Algunos de nosotros esperamos hasta esta época del año para quitar nuestras luces navideñas de todos modos. A otros les gusta decorar sus patios con luces de jardín para las noches más cálidas. Cualquiera que sea el motivo, si va a usar una escalera, asegúrese de mantenerla a una distancia mínima de 10 pies de las líneas eléctricas aéreas. Desenchufe las herramientas de exterior y los electrodomésticos grandes de interior cuando no se estén utilizando. Esto no solo lo mantendrá seguro, sino que también lo ayudará a ahorrar en su próxima factura. Y ya que tocamos el tema de electrodomésticos, inspeccione sus herramientas eléctricas y electrodomésticos de cocina en busca de cables dañados, enchufes rotos o cualquier otro elemento roto fuera de su hogar que pueda entrar en contacto con la electricidad. El agua y la electricidad no se mezclan, pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Evite las áreas mojadas, incluyendo su jardín, cuando use la electricidad. Muchas personas resultan lesionadas o electrocutadas debido a un incendio o otro tipo de accidentes en su propio hogar. Por favor, manténgase seguro. Visite nuestra página web para más información. Mi nombre es Clary Quesada. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos a la próxima. Clary Quesada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!